Hoy os quiero presentar una variedad con mucha personalidad y que no se encuentra en todos los sitios, que es la rufete. Esta uva se encuentra en la Sierra de Francia, nación de origen que es la Sierra de Salamanca. ¿Qué es lo que tenemos en esta zona? Bueno, muy pocas bodegas porque es una zona de montaña, que siempre se ha hecho vino, pero bueno, las generaciones nuevas han dejado lo que es el cultivo de la vid y ahora está habiendo otro nuevo movimiento, recuperando todo lo que es la cultura vitivinícola. Las protagonistas principales de esta zona son la rufete. Tenemos la rufete blanca y la rufete tinta. ¿Veis el tamaño tan pequeño que tienen los racimos? Son racimos súper pequeñitos, este es el de tinta, súper pequeñitos con una uva de un calibre intermedio, a mí me recuerda mucho a las grosellas y además tiene un sabor también que se parece a él. Y por otra parte, la tinta tiene una compañera, que es la rufete blanca, que no está dentro de la denominación de origen, pero sí que es otra variedad propia de aquí, de esta zona. De hecho, se le conoce también con el nombre de verdejo. Antiguamente la gente del pueblo, pues de todos los viticultores antiguos, llamaban verdejo, verdejo, pero como podéis ver, es la rufete en tinta, pero en blanco. Tiene muy buena acidez y de aquí se consiguen vinos muy aromáticos, tanto de la tinta como de la blanca. En la tinta tenemos taninos muy suaves, con una acidez media-alta, natural y que son vinos muy parecidos a los de Borgoña. Vamos a catar un vino de ellos. Y por otra parte, tenemos la rufete blanca, que como podéis ver, es un tamaño tipo, pues casi como los de Sauvignon Blanc y con buena acidez y fruta. Bueno, quiero que catemos juntos un vino de cada tipo de ellos.